¡Última hora! Los despidos van y vienen. Ahora le tocó el turno a María Celeste. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. La noticia de hoy es que sí mis amigos, los despidos en Telemundo están al rojo vivo. O sea, siguen y siguen y María Celeste confirma su salida de al rojo vivo, mis amigos. Así es. Lo publicó en su cuenta personal de Instagram y dijo lo siguiente. Queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con al rojo vivo. Y en la pantalla de Telemundo escribió María Celeste para comenzar su mensaje. Después dijo, esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por esta crisis sanitaria de nivel mundial ya no seré más parte del show. Explicó esto la conductora. Qué triste. La verdad es que en tiempos como estos perder tu trabajo. No sé si a alguno de ustedes les pasó que por causa de esta crisis sanitaria de nivel mundial usted perdió su trabajo y lo lamento mucho. No creo que María Celeste esté tan feliz, ¿verdad? Dijo, Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. Eso agregó María Celeste. Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo. Entonces, lo que sí aclaró María Celeste es que dijo, ni mi pasión por el trabajo ni mi carrera terminan aquí. Por el contrario, mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre. Lamentablemente, Telemundo no le dio la oportunidad de poderse despedir del Rojo Vivo. Entonces, pues, al final rápidamente la conductora comenzó a recibir distintos comentarios de todos los internautas. Fue como de qué. Y también de sus amigos del medio del espectáculo, ¿no? Y pues, bueno, la primera en manifestarse. ¿Quién creen que fue? Carolina la Venenosa. Así es, pues, ella está así como pendiente de qué está pasando en Telemundo. Las cosas en Telemundo están cambiando, mis amigos. Acuérdense que ahorita es la era del streaming. Las generaciones han cambiado. Ya no mucha gente tiene cable, número uno. ¿Por qué? Porque tiene plataformas de streaming. Lo que son Netflix, Amazon Prime, están dominando lo que es la televisión. ¿Cómo puedes verlo desde el celular? ¿Cómo puedes verlo desde la computadora? ¿Cómo puedes verlo desde la televisión? No hay ninguna bronca. Y sabes algo, a la gente ya no le gusta ver las cosas comenzadas. Le gusta poder ver las cosas cuando tiene el tiempo, cuando le place y a un solo clic. Entonces, el estar actualmente como con horarios de a esta hora sale tal persona, a esta hora sale tal programa y si no, no me entero. Y no, o sea, ya no le gusta a la gente estar como con ese estrés. Entonces, pues bueno, esta persona de Al Rojo Vivo fue una chica más de que Telemundo le dijo bye en esta crisis sanitaria. ¿Qué opinas al respecto? Déjame tus comentarios. ¿Crees que los despidos sigan? Creo que ahorita lo más importante para Telemundo es el rating. Entonces, mientras más alto pueda mantener al poco público que le queda, mucho mejor, ¿no? Dale like al video si te gustó la noticia. No olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Puedes activar la campanita que dice notificarme. Entra al canal, ponle notificarme y cada que subamos un nuevo video aquí en el Muro de la Fama te va a anunciar y vas a saber qué noticia está pasando actualmente con los famosos, ¿vale? Entonces, déjame todo esto que te dije y los clics y nos vemos en otro video, en otra noticia. Esto es el Muro de la Fama.